Tenemos la presencia del viceministro de Promoción Turística e Inversiones, el máster Patricio Tamariz Dueñas, aquí justamente en este centro de convenciones donde se han reunido las 24 provincias a negociar con productos y servicios de ecoturismo, turismo, turismo receptivo. Y le preguntamos a él dentro del desarrollo local endógeno de nuestro Ecuador, para los amigos teleinvisibles, ¿cuáles son los puntales y qué van a hacer aquí dentro del Plan Nacional de Buen Vivir? Bueno, es importantísimo que primero, para poder tener una sostenibilidad económica, ambiental, social, nosotros tenemos que ver cómo la empresa privada y el país genera suficiente para poder sobrevivir, como le estaba diciendo, ¿verdad? Sustentable y sostenible. Sí. Entonces, uno de los temas importantes es que el señor presidente ha visto que el sector más estratégico que puede traer lo más rápido de retorno sobre la inversión es el turismo. Para eso, por supuesto, ha armado estas carreteras espectaculares y ha provocado que casi el 40% de los ecuatorianos estén viajando por el país. Y justamente esa es una de las metas nuestras, es subir que el 80% haga eso. Y solamente con ese 40% nosotros estamos teniendo un gasto turístico dentro del país de casi 5 mil millones de dólares. Aparte del mil millones de dólares que recibimos de divisas frescas aquí en el país, el impacto en la economía del turismo es 5 mil millones de dólares. Entonces, estamos aquí en este encuentro. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a los productos Andes y Amazonía presentándose a las agencias de viajes y mayoristas de la costa ecuatoriana. Lo que nosotros queremos asegurar en este sentido es que, por ejemplo, hemos visto que la falla que antes hemos tenido es que, aparte de los productos políticos internacionales que se encuentran disponibles a un turista alemán a través de una agencia de viajes o a un turista inglés a través de las agencias de viajes, salen por un encadenamiento, una cadena de valor que se puede decir que es así. Está el producto, está el tour operador receptivo, el del Ecuador, coge y empaqueta los productos, el guía, el transporte, los atractivos, la visita a los atractivos y los hoteles. Ese tour operador receptivo, muy bueno, porque hemos sido calificados que a nivel internacional, buenos profesionales, los tour operadores que salen al mundo a vender los paquetes turísticos, ellos básicamente se los venden a un mayorista internacional y el mayorista internacional, a su vez, se lo ofrece a las agencias de viajes locales. Por ejemplo, Tomás...